Buenos días, ¿cómo están? Bueno, son las 11 y yo sigo tragando Estoy comiendo un pan, chicas, por mi desayuno ¿Qué? Y bueno, estaba pensando ¿No hacer un video en vivo? ¿Por qué Andrés está dormido? Yo tomé mi yerba lisa Y bueno, pues chicas Bueno, estaba pensando hacer un video en vivo A ver, voy a ver Vamos, hijito Ese no sabe por dónde caminar Ya, amor, ya lo voy a agarrar Venga acá Se quedaron por aquí A ver, chicas, cuando nos hemos venido Al Al Daiso Ay, mira ahí está el iPhone Mira, mira, vamos a ver el iPhone El iPhone 11 El iPhone 11 Tiene tres cámaras Y es que ese celular debe de ser más para las personas que les gusta tomar fotos, por ejemplo, otras cosas Pero ya tres cámaras, ya mucho Ya llegó todo de Halloween, ¿ver? Ay, qué bonito, mira ¿Por qué no se jala, amor? ¿Por qué no se jala, amor? Pero se... Pero después de... Oh, ya, vamos Oye Vamos, vamos, vamos Loca de miércoles Vean, loco, son chiquitas Chiquito, miren A él le gusta estar así Haciendo travesuras Nomás en la tienda Este es tu más ancha Acabo corto un pedazo Ah Para que... Esta es la parte de abajo de la cama Ay, ay, ay Y este de acá tiene que ser la cabecera Por eso te estoy diciendo que acá le dibujes para yo cortarlo Ah, hi, hi Juan está improvisando la cama de... La cama para su nieto de... Su bebito de la chacha Oye 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 El primer chupetín de Andrés Sí, amor El que está ahí El primer chupetín de Andrés Así nomás no le doy Por hoy día nomás Hoy día nomás No vean, dice No vean, por favor No, no vean No, 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 no Bueno, chicas Juan está haciendo la cena El día de... Está reparando... ¿Qué es lo que está pasando? Pollada Vamos a comer rico hoy día viernes ¿Qué? Yo tengo mi grano Que no me pasa Miren como tengo granota O... Grana Adiós te voy a rentar Bueno, chicas Voy a ponerme a limpiar Ya limpié la mesa Todo Ahora me falta pasar La aspiradora Y limpiar el piso Porque Andrés Hizo su travesura Así que... Voy a echar Voy a barrer nomás Voy a barrer Voy a barrer Ven Miren Esa es niña Ya está bañadita Mamá ¿Qué, hijita? ¿Cómo te come una? ¿Tu camita? La camita del bebé? No sé, pregúntale a papá pues Bueno chicas, hoy día como es viernes pues nos toca un rato de relajo tenemos acá una cervecita y Juan ha preparado un poco de ceviche y con chicharro así que mientras que vamos a escuchar música, bueno, vamos a pasar un rato acá, vamos a aprovechar este el fin de semana Bueno chicos, ahora sí ya me voy a descansar ya que mis chukis se han dormido así que ahora sí bueno, ya me lavé el cabello mañana me plancho y bueno, nos vemos mañana Ahí está André, ya está el súper guapo, este chiquito miren lo que guapo está mi hijo por Dios Bueno, nos vamos hoy día pues a celebrar el compañero de Brianna y el compañero de mi mamá así que chicos, pues ya estamos listos ¿Yo? ¿Ya mamá? Sí Chachita Chachita La pianita, qué preciosa Sí ¡Qué preciosa! Jú, 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 Jú Para acá Jú, Jú ¡Jú, Jú, 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 Jú Pána Años felices Te deseamos A ti Años felices Años felices Años felices 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 ¡Bienvenida! ¡Rápida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Unce años feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Unce años feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Bravo! ¡Bienvenida! 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 ¡Me la pasas con tu labio! ¡Se pasa con tu labio! ¡Se empantará el malo! ¡Oh Dios! ¡Muchas mal! Tiene que retocar el maquillaje, retocar Bravo André, André Tiene que cerraria porque quiere control Ah ya A tener control Cuidate La 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 Yo también quiero La 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 Yo voy a recogerte así Agacha entonces, pero tienes que tener cuidado con el pepino ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, con el huequito que ha venido acá Amigo, ¿qué? ¡Aaah! Cala, cala, cala Una, 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 esta, esta No quiero No quiero, no quiero ¿Quién le falta? ¿Quién le falta jalar? Chicha Ay mi, ay mi, ay mi Ay mi, ay mi Ay Ya Toño, tira como poco en tu mano Abre, abre, abre Ya toco Ya ábrelo nomás Oye 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 El pasito con los chiquitos Oye tiene para los niños Hola chicos ¿cómo están? Bienvenidos al vlog Bueno chicas, ahí está Juan Que le está haciendo una cunita A la muñequita de Juan Bueno, a la muñequita de Sasha Falta que le hace una muñeca a su nieto Ahí está Venga empeñados a hacer una de la cuna Venga empeñados a hacer una de la cuna ¿Esta es su casa? Su, su, su camita Qué guapa la chica 40% ¿eh? ¿Qué es eso? 40% Un tiro Un tiro Y un tiro Miñatolita ¿Quién? Aquí es un caleta Miñatolita Miñatolita Este que juega con el muñeco. Mira cómo agarra el muñeco. Ponlo ahí, ponlo ahí adentro. Adentro de su camita, ponlo. Ay, André. Ya, ya lo puso yo. Oye. Bueno, chicos, no sé, voy a tener acá pegado. Pero este grano no se me quiere ir. Está horrible. Bueno, estoy quedando el muro de sueño y estoy agrimpada. Voy a tomar agua. ¿Qué sueño tiene? ¿Cómo no haces esto? Tienes que ponerlo acá adentro, no más, hija, acá. Ahí. Vas a desarmar el castillo. Y bueno, pues, chicas, yo ya me voy a despedir y ya lo voy a hacer dormir. Buenas noches. Oye. André. Ya muñecas. Se va a descansar. Y ya.